muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os muestro una edición inédita en españa que todavía no se ha editado en alta definición aquí como muchas de la compañía dreamworks pero sí que podemos encontrarla fuera con castellano en este caso desde alemania se trata de spirit el corcel indomable así que comenzamos en primer lugar la portada esta es una segunda edición la anterior venía con nubes en esta parte de aquí pero en esta pues tenemos el recuadro azul que la verdad es que a mí me mola como queda podemos ver de principal a spirit luego tenemos detrás a little creed que es un joven de la tribu de los lakota ya la llegó a rain y además al villano el coronel antes de pasar al lomo quiero comentaros que esta película fue nominada al oscar a mejor película de animación nominada al globo de oro a mejor canción obtuvo cuatro premios en y y ocho nominaciones y fue nominada a critics choice award mejor largometraje de animación todo esto en 2002 lo peor de la portada sin duda es este número en algunas películas de alemania vienen reversibles se puede quitar pero en esta no vamos al lomo en el lomo simplemente tenemos el título de la película a spirit y está editada por dreamworks y ya en contraportada contraportada tenemos la sinopsis y luego los extras aunque están en alemán os los puedo comentar son comentario de los cineastas aprende a dibujar a spirit con james baxter animando a spirit las canciones de spirit de storyboards y por último estrellas internacionales de extras la verdad es que vamos bien también tenemos alguna que otra imagen y las características técnicas de aquí abajo no pone en ningún momento que haya castriano pero os enseñaré gracias al menú que sí que lo tiene además las pistas vienen en un 5.1 lo peor sin duda es el disco sin seguir afiado feo como él solo creo que esta película merecía más eso sí la imagen es brutal ahora vamos al menú que no tiene sonido ya hasta aquí llegamos hoy como veis como edición está bastante bien salvo por el disco que es bastante feo la película para mí es de esas maravillas que hacía antes dreamworks junto con anz o hormigas como queréis llamarlo ruta hacia el dorado o el príncipe de egipto que por cierto tampoco están editadas aquí así que a ver si se ponen las pilas de una puñetera vez muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like y suscríbete adiós suscríbete adiós ¡Suscríbete al canal!